Mi hermano, estamos en los últimos tiempos, pues Cristo viene pronto a recoger a su pueblo Y no tenemos tiempo de pensarlo, debemos estar firmes en el Evangelio Pues el día ni la hora no lanzan a venas a nadie, se están cumpliendo señales Y cuando venga a sonar a la cumpeta, nuestro ser querido debe venir con él Y arrebatados en una nube blanca, junto con el Padre subiremos con él Y nos pondrá vestidura a hablar un blanca y el que se halle en el libro de la vida Y una corona la pondrá ¡Qué alegría, qué alegría es tenerte! ¡Qué alegría es tenerte! ¡Qué amaba! Tú me has llenado mi vida de lluvos ojos y has llenado mi alma de paz ¡Qué alegría, qué alegría es tenerte! ¡Qué alegría es tenerte! ¡Qué amaba! Tú me has llenado mi vida de lluvos ojos y has llenado mi alma de paz ¡Qué alegría es tenerte! 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 ¡Qué alegría Hoy en galardón nos espera allá arriba Y en el cielo con el parque celestial Y todo será alegría, todo será gusto Reinará la paz Y en su brazo nos llevará Por la nueva Jerusalén Y estaremos una eternidad con él Y hermano si quieres que este día llegue Entregue tu vida a Cristo y no vuelvas a pecar Muchas moradas por las que él no tiene Para un día llevarnos y poderlas hallar Miren un viejo paso que le da amor Para no equivocarnos Y llegar hasta el final Qué alegría, qué alegría es tenerte Qué alegría es tenerte, qué amada Tú me has llenado mi vida de gozo Y has llenado mi alma de paz Qué alegría, qué alegría es tenerte, qué alegría es tenerte Qué amada, tú me has llenado mi vida de gozo Y has llenado mi alma de paz Lucha, qué alegría es tenerte, qué alegría es tenerte, qué alegría es sen Celine Gracias por ver el video.